El pasado viernes 24 de marzo sobre la jornada de la tarde en el estadio Daniel Villa Zapata se disputó una actividad deportiva del fútbol por parte de los niños y niñas de las instituciones educativas en el escenario deportivo del distrito. Un evento que funcionó como alternativa de entretenimiento para los jóvenes en materia deportiva organizado por el Ente Deportivo de Inderva. Invitamos a la comunidad barranqueña para que apoyen estas iniciativas del deporte que buscan recrear y divertir el espacio de tiempo libre en la población juvenil del distrito especial. mediante estas iniciativas de la actividad deportiva.